Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracon y me acompaño en este rincón del gamer Kefren Y vamos a iniciar con un tema muy polémico y muy querido por mi querido Kefren ¿Y cuál es ese tema mi querido Kefren? ¿Qué prefieres? ¿FPS o resolución? Así es, vamos a ver qué es lo mejor porque hemos tenido varias resoluciones Y muchos juegos con gran variedad de FPS Vamos a ver qué es lo que nosotros opinamos en qué es lo mejor, si la resolución o los FPS Y nosotros aquí iniciamos Pues bien mi querido Kefren, vamos a hablar y quiero que me comentes tú ¿Qué juegos has disfrutado más tú en cuanto a resolución o FPS? ¿Por dónde te ingrinarías primero? La primera pregunta Yo creo que esto va más dependiendo del juego Porque por ejemplo un juego que a pesar de que iba a 30 frames Y disfruté poniéndolo en su mayor calidad Fue el juego de The Last of Us para PlayStation 4 que tenía esta opción De correrlo a 60 frames pero digamos que en nivel un poquito más bajo Y correrlo en 1080 y así ya con todas sus texturas y demás Pero a 30 cuadros Yo la verdad en ese caso sí lo puse con la mejor potencia gráfica Lo mejor que se podía ver el juego Y lo disfruté bien pero es un juego que digamos que no te requiere de tanta acción O sea tantos movimientos así súper veloces y milimétricos Como para disfrutar el juego en ese caso sí preferiría yo un juego que se vea bonito A un juego que corra rápido digamos En caso de los juegos como tipo shooters, carreras y demás Pues sí preferiría un juego que corra estable a los 60 cuadros por segundo Aún así me den una resolución de 720 Yo estoy de acuerdo completamente contigo Yo creo que depende el género Pudríamos decirlo de alguna manera En cuanto a si me voy por los FPS o me voy por la calidad gráfica Porque por ejemplo hay un juego que tiene las dos Este digamos tiene los dos Tanto FPS como calidad gráfica Que lo has probado tú y creo que has probado el nuevo Que es Battlefield 1 Yo en mi caso me creen en Battlefield 4 Y tiene una buena muy muy buena calidad gráfica En cuanto a resolución Pero también creo que es un juego que es muy importante Los FPS ¿No? La movilidad en este caso Y la verdad es que es un juego muy explotado Es un juego muy muy bien desarrollado Son de los pocos juegos que ves que tienen bugs también Hay que también comentarlo Pero la verdad es que la textura La gráfica Los paisajes que te maneja este tipo de títulos Se agradece ¿No? Y más la movilidad Cuando vas en un carro Cuando vas a disparar Cuando manejas un sniper ¿No? Que es importantísimo para tratar de darle En la cabeza un headshot al enemigo Creo que es importantísimo los FPS Pero en el caso por ejemplo Retomo en el caso tuyo de Last of Us Creo que si es más importante No es un juego que yo para mí Considere que tenga unos gráficos muy bien hechos La verdad es que no es Hay que recordar que es un juego hecho para Play 3 Así es Pero porteado a Playstation 4 ¿No? Lo único que se hizo en ese momento fue Bueno como tiene más potencia el Playstation 4 Tiene ciertas texturillas más O ciertos efectos Exactamente Pero realmente es un juego de Playstation 3 Exactamente Entonces por eso a lo mejor Este dale como que Como dijiste tú A lo mejor dale todos los gráficos Si para verlo más bonito Pero tampoco es Como para exagerar en los FPS En este caso Si preferiría yo verlo mejor Este lo mejor posible que se pueda Que el FPS Porque si es un juego La verdad es que como es Un tanto sigilo Un tanto este Pensar las cosas por donde moverte En este caso pues Lo mejor es gráficos que FPS Porque no los vas a aprovechar al 100 La verdad este juego no los aprovecha Si realmente o sea como dices Juegos que requieran de reflejos rápidos O juegos en línea por ejemplo Hasta el mismo Fortnite Exactamente Este se nota mucho cuando lo juegas A 30 30 cuadros y a 60 Si si se ve Mucha la diferencia Y esa diferencia también te puede costar En un duelo mano a mano ¿No? Así es Una persona que tenga el juego a 60 cuadros Contra una de 30 Pues siempre va a tener Este Las de ganar la que tiene el juego a tope ¿No? Aún así con los peores gráficos Pero si lo tiene a 60 cuadros Pues va a tener esa ventaja Si la verdad es que Llegó una época Cuando apenas estábamos Digamos que discutiendo Esto de los cuadros Como que había mucha gente Que decía No es que el ojo humano No puede distinguir Este movimiento Esta Digamos variedad Entre 30 y 60 FPS Y es que la verdad Que si se das cuenta ¿No? Cuando tienes un buen monitor Una buena pantalla Aún así Una pantalla normal El hecho de mover a tu personaje A 30 cuadros Y a 60 cuadros Es una diferencia bárbara ¿No? Digamos que por cada Dos cuadros Estarías en un juego de 30 Estarías moviendo un personaje Que mueves a un cuadro En un juego de 60 ¿No? Si así es La verdad es que Es abismal Y la verdad es que también Depende del título Que estás manejando ¿No? Un juego de carreras Si son necesarios los FPS En shooters Son necesarios los FPS Pero a lo mejor Ya en un juego más lentón Como este No sé Un Resident ¿Te parece bien un Resident? Podría ser Si podría Podría sacrificar los FPS Por tener mejor calidad gráfica Este Híjoles Por ejemplo Que tendríamos una disyuntiva Y a lo mejor Aquí vamos a empezar a discutir ¿Qué te parecería un juego de Nintendo En cuanto a gráficos Y FPS Bueno Regularmente los juegos de Nintendo Este O los que desarrollan En exclusiva Para Nintendo Si llegan a restar Calidad gráfica Por mantener una Constancia En los FPS ¿No? Juegos como Smash Brothers El mismo Mario Que tú ya has probado Siempre Este A pesar de que llegue a haber Este Bajones Bajones Siempre intentan llevar Este Estable Estable Los frames A pesar de que Mantengan la Como ya es Constante decir La resolución variable ¿No? Algo así le llama La verdad Es que ningún juego Ningún juego También hay que aclarar eso Ni un juego Es constante En sus FPS Exactamente Aunque diga que 60 cuadros por segundo No los mantiene Va a tener bajones En algún momento Y la verdad es que Es imposible Que algún juego Tenga esta Constante En cuadros por segundo ¿No? Y sobre todo Si son juegos Que le exijan mucho A la consola ¿No? Juegos que Tengan no sé Como 40 personajes Al mismo tiempo Tú me lo decías Por ejemplo Un Battlefield ¿No? En consolas Es difícil Que te corra un juego De esos A 60 cuadros constantes Si tienes A 40 personas En una misma escena ¿No? Exactamente Si va a haber bajones Muy feos Y la verdad es que Si afecta A pesar de eso Que tengas Una muy buena Incluso que tengas Una muy buena computadora Los que jugamos en computadora Tengas una mejor Tarjeta de video Un mejor procesador Cuando haya Otros movimientos Otros efectos Como explosiones Y demás Siempre va a haber caídas Si, si, si La verdad es que Es inverosímil Que alguien te diga Que va a ser constante La verdad es que Si sufrimos En esa parte Y ahora la resolución En cuanto a A videojuegos ¿Es importante Realmente tener Una buena resolución? Porque ya estamos hablando Ya de Inclusive de consolas Que ya se abren Hasta en 4K ¿Es importante Realmente esta resolución? Yo creo que no Creo que Tristemente Las empresas Se han ido Más por este aspecto A pantallanacos Y sabes que De mostrar Que el gráfico Se ve bonito Aunque el juego Corra mal Creo que Eso es Tristemente A lo que hemos llegado Recuerdo en la época Del NES Super NES Todavía Nintendo 64 Dreamcast y demás Donde todos los juegos Todos los juegos Que nos llegaban Eran a 60 cuadros Así es Y nadie se quejaba De que Ay no es que esta a 60 Esta a 30 ¿Por qué? Porque era una constante Era un estándar ¿No? El tener el juego A 60 Antes lo manejaban Como gigahertz Algo así ¿No? Que era la Digamos la tasa de refresco De las Las pantallas De las pantallas Televisiones O los CTR Pero era una constante Nadie se preocupaba Por esto Ya llega el Playstation 2 Llega este Gamecube Xbox Y a partir de ahí Si se empiezan a A luchar ¿No? Porque O entrego gráficos O entrego cuadros Pero creo que Siempre como videojugadores Deberíamos pedir Que aunque sea menos resolución Nos entreguen mejor Rendimiento En cuanto a frames Si la verdad es que El frame Debería estar por encima De la resolución Y es que la verdad es que Nosotros los videojugadores O los usuarios Este Comunes Somos los que estamos Tirando por un lado Lo que realmente importa ¿No? La verdad es que Los movimientos La fluidez del juego Es la que más importa Y siempre le damos prioridad A que Ay es que mira Se le ve este No sé El barrito O se le ven Las arrugas Al personaje ¿No? O se ve el fondo Muy 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 bonito Y la verdad es que Pues si O sea estaría muy bonito El juego y todo Pero Que de importancia Tiene Para el contexto Del juego ¿No? En esta parte Y no quiero Este Tomarlo como Crítica Sino al contrario Sino como algo Muy constructivo Los juegos de Nintendo Que la verdad Este No tienen tanta resolución Como las consolas potentes Pero la verdad es que Ver La gran variedad De colores Que manejan En sus juegos La gran Texturas que manejan Y siendo juegos Técnicamente A 720 cuadros A 720 cuadros La verdad es que Se ven fantásticos Y muchos de ellos La verdad es que Si le dan la vuelta Así si tú lo comparas Con no sé Con un No quiero compararlo Con un Battlefield Porque a lo mejor Va a decir Ya me estoy saliendo Fuera de la base cínica Pero Por ejemplo Un Knack De Playstation 4 Exactamente No tiene que ver Se ve más bonito El Mario 3D Land O el 3D World Que un Knack Exactamente Que justamente Aprovecha este punch Gráfico Que tiene el Play 4 Buena comparación Exactamente Igual Por ejemplo Los FIFA Vemos los FIFA Que siempre Como que se jacta De que sus gráficos Y que su motor Gráfico En esta parte Pero tú ves No sé Lo comparo con un Mario Tennis O Mario Este Pues sí Puede ser por ejemplo Hasta el de fútbol Que llegaste a jugar El de cubo Ajá Por ejemplo Y la verdad es que Si Nintendo Se pusiera las pilas Porque tiene muy 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 Una creatividad Que la verdad es que Es abismal Y yo siento que Es importante eso No tanto la resolución Sino como se ve El juego Este Detallado Al final de cuentas Es que bueno La diferencia Y a mí me ha tocado Ver esto Como usuario de Nintendo Nintendo primero Se preocupa Por lo que es El gameplay Una vez que ya Funciona bien el gameplay Ahora sí Ya se va a otros aspectos Como el gráfico Si quizá la consola Ya no le alcanza En más gráfico Pues solamente Intenta como que Se vea bonito El juego Que se vea decente Pero aún así Sin sacrificar El gameplay Y el Como digamos Se aprovecha El potencial De la consola En este aspecto Y una prueba De ello Es Mario Galaxy En Wii Que es un juego Que se ve increíble Corre prácticamente Todo el tiempo A los 60 cuadros Por segundo Y a pesar de todo De la potencia Limitada De la Wii Es un juego Que se ve hermoso La verdad que sí La verdad es que sí No le pide nada A juegos Vamos a mencionarlo Así no por Hacer menos A estos juegos De Nintendo Pero Si hay veces Que digo Si humilla Así literalmente Lo digo abiertamente A juegos triple A La verdad es que sí Se ve fantástico Y yo la verdad es que Me había apartado mucho De Nintendo Pero ya contigo Que me empezaste A mostrar juegos De Nintendo Si me quedo así De wow Cada vez que juego Un título Que me enseñas Nuevo de Nintendo Otra entrega Que veo Y la comparo Con las grandes Franquicias Que seguramente Están en la cima De la montaña Compitiendo Por ser los mejores La verdad es que me quedo Así de Si Nintendo quisiera Si Nintendo se pusiera Las pilas En cualquier momento Los desbancan La verdad es que sí Se está manejando Como que en un perfil Bajo Nintendo Pero diciendo Aguas Porque en cualquier momento Les quito el ¿Cómo le llaman? El El rey de la colina Entonces esta parte Sí es importante Y bueno Vamos a llegar A nuestras conclusiones ¿Qué sería mejor entonces? Resolución FPS O emparejado Creo que Primero tendríamos que checar Una casa de Frames De 60 Y a partir de ahí Ya ver resoluciones Perfecto Creo que sería Lo básico Que tendríamos que ver Si Yo pensaría A lo mejor Este A lo mejor Me inclinaría un poquito más En que fueran Parejones O sea que estuviera Una buena resolución FPS Porque digo Ya la verdad Es que ya Hay muy pocas pantallas Sé que ser también honestos De que ya no tienen La resolución 720 O sea ya casi Todas las pantallas Son 1080 Si habrá una que otra Pero yo creo que ya La tecnología Nos está cansando a todos Pero lo triste Es que no hay consolas Que soporten esa resolución O sea no hay Consolas que te puedan correr A 60 cuadros Este Y a 1080 A 1080 Y no hablando de 4K O sea A 1080 Y a 64 No hay ninguna consola Y hasta hay muchas veces No hay quienes soporten Esa tasa La verdad es que si Tiene razón esa parte Por eso decía Que me inclinaría un poquito Me inclinaría Pero no es así La verdad es que Si es importantísimo Los FPS Y ya darle un poquito Este En esta parte De la resolución Si corre 60 FPS Fluido Y después Este Mete 720 Pues creo que sería un juego Genial Como son casi todos Los de Nintendo Y un ejemplo Que se puede dar En consolas Que la verdad Es muy triste Que no llegue Prácticamente ninguno De sus juegos Llega a estos 1080 y a 70 Es que tenemos La Pro Y la X Y a pesar de que Presumen de 4K Ni siquiera llegan A los 60 Y no hay compañía Que les haga El kit Que les diga Aquí está un juego Que realmente Cumple con eso Exactamente Y para correrlo A 60 cuadros A 1080 O más Necesitas una PC De gama alta Así es Que tampoco es nada Accesible Muy costoso Así es Pero bueno Vamos a despedirnos Mi querido Kefren Me gustó haber discutido Este tema contigo A lo mejor Por ejemplo Teníamos algunos títulos Tenía algunos títulos De Play 4 Que cumplían con los 1080 y los 60 cuadros Pero realmente son juegos Que no son tan Exigentes técnicamente Por ejemplo Tenemos uno de Trine Este Que no es un juego Este Súper Potente Tenemos Zen Pinball Este Que es un juego de Pinball O sea realmente No exige mucho A la consola O sea realmente Son juegos Que no alcanzan eso Juegos potentes Como Infamous Second Son Llegan a 30 cuadros O sea no Son juegos Que gráficamente Exijan a la consola Y si pueden tener Una resolución Muy bonita Hasta 4K Pero pues no son Juegos realmente Exigentes para una consola Bien Pues bien Esto fue nuestra Opinión Entre los FPS Y los La resolución Yo me despido No sin antes Recomendarles el canal De Gamers Chronicles MX Visítenlo Vean sus videos Que tienes por ahí Que nos vas a mostrar Tenemos los sketches Que hacemos con el Bueno en Dracon El Game Chronicles News Este Tenemos Este El show También Ahí Este Pueden pasar Donde También discutimos Un ratito Del Dracon Y yo De diversos temas Y tenemos Un montón De gameplays Y cosas así Así es Y algo que tenemos Preparado para ustedes Muy pronto Síganos la pista Por ahí Que les vamos a mostrar Una nueva temporada Vamos a avanzar La segunda temporada Es nuestra tercera temporada Exactamente Y bueno Pues yo me despido Si no Sin antes Dale las gracias A mi querido Kefen Muchas gracias Por invitarme Y bueno Vámonos Pues vámonos ya Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Subtítulos 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 Gracias por ver el video.